Hola, hola, bravos amigos, muchísimas gracias por estar conmigo un episodio más en este podcast donde te traigo una persona especial que te hará saber que los sueños sí se cumplen y además de eso te pondrá a bailar. Micho, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Mari? ¿Todo bien, mi amor? Qué bueno, un gustazo tenerte aquí conmigo para, bueno, darle un poquito de sazón y color a mi vida porque con esa bailadera, Dios mío, estuve viendo esos videos y me encantó, quedé encantada. Guau, veo que ustedes son realmente una academia muy, muy grande que van muchísimas personas, los he visto súper viralizados, eso me encanta, o sea, no lo había visto realmente del hecho del baile, algo así tan fuerte como lo tienen ustedes. Y yo quiero que me hables un poco de los inicios que llevo a Micho y a la hija en este caso también, que es tu esposa, a crear esta academia de baile. Claro, Mari, mira, todo esto comenzó, toda esta historia comenzó a raíz de que yo tuve que salirme de donde yo trabajaba en el trabajo anteriormente, yo trabajaba en un restaurante donde yo limpiaba mesas. Entonces toqué varias puertas, toqué varias puertas para dar clases de baile porque fue lo que yo estudié toda la vida. Esas puertas como que no se me abrieron. Las personas como que no me recibían. A lo mejor por el estilo de baile que yo daba, que era un estilo más cubano a lo que se llama ahora el cubatón, es lo que estamos trabajando en la escuela, todo lo que es la fusión. Entonces la jefa dijo, mira, ¿sabes qué, papi? Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar hacer el estilo tuyo. Vamos a abrir una academia, hacemos el estilo tuyo y si no pega, buscamos trabajo. Seguimos trabajando en la calle, pero si no probamos, si no probamos, no vamos a saber exactamente si dio o no dio. Y de la única manera que podemos saberlo es haciéndolo. Ah, y a todas estas estaba embarazada de la niña marxilita. Pero más empuje todavía. Era un riesgo muy grande, era un riesgo muy grande. Y tú sabes cómo son ustedes las mujeres, que ustedes están para adelante. Nosotros por esa parte somos un poco más cobardes, pero ustedes son un poco más estampalantes. Ya, amigos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Lo que más me dolió es que tuvimos que agarrar el dinero de la niña más chiquita, del baby chavo, para poder hacer todas esas cosas. Qué lindo, Micho. Qué bonita esa historia porque eso definitivamente, bueno, demuestra muchísimo el ímpetu de ustedes de seguir adelante, a pesar inclusive de que las circunstancias no estaban a su favor. Y que, bueno, no consigue ángeles en el camino. Que lo que es creer en sus sueños definitivamente, y más ahorita hablándolo de que, por lo menos nosotros como migrantes, siempre llegamos quizás haciendo trabajo, que no son lo que soñamos, no son lo que realmente queremos. Exacto. Pero seguir ese sueño, seguir eso que tienes en la mente, que tienes ahí como que latente, es lo que te va a dar realmente los resultados, y más cuando haces algo que te apasiona. Exactamente. Y ahorita, cuando, eso me remota a esta pregunta, porque ahorita yo quiero saber cuánto tiempo ya llevan haciendo esto después de ese momento que se mudan, y cómo ha sido la receptividad de las personas en este nuevo lugar. Bueno, Mari, nosotros llevamos actualmente ahora ocho años. Ocho años, wow. Llevamos, mi esposo y yo llevamos en los Estados Unidos diez años. Bueno, estuvimos dos años trabajando en otras compañías, haciendo otras cosas. De hecho, ella es contadora, ella estudió contabilidad, y en el otro trabajo que ella trabajaba, ella estaba ejerciendo eso. Al irse conmigo, dejó de hacer lo que ella hacía para apoyar mis sueños. Buenísimo. Eso te iba a preguntar, porque yo eso vi, imagínate, con tanto público ahorita que tienen online, y por supuesto ya, imagínate estar alquilando salones y salones y salones, me imagino que hay personas de todas partes del mundo que los siguen ustedes a través de las redes sociales y se dan cuenta de que quisieran participar, pero obviamente no tienen el acceso hasta con ustedes. Entonces, ¿cómo les ha funcionado esta iniciativa? Porque recién comenzaron, ¿no? Sí, fíjate, Mari, que esto comenzó en la pandemia. Ok. En la pandemia, a raíz de la pandemia, que la pandemia fue algo malo, afectó, nos afectó a todos, pero sabes que en la pandemia mucha gente se reinventaron y mucha gente se dieron cuenta del talento que tenía, porque había que hacer algo, muchas personas perdieron el trabajo. A raíz de la pandemia, nosotros normalmente hacemos, todos los días hacemos video live. Ok. Por Instagram, por Facebook, por TikTok y por YouTube. Siempre estamos live a partir de las 7 de la noche, horario de aquí de Miami. Pero las personas un día nos escribieron en la pandemia y nos dijeron, Micho, la situación que tenemos es, a nosotros nos encanta tu clase, ¿por qué tú no haces una página web y entonces enseñas las coreografías paso a paso para que la gente se suscriban y lo puedan hacer desde su casa? Y ya, y como son horarios diferentes en diferentes países, la gente a la hora que llegue de su trabajo puede hacer su clase, aprenderse las coreografías en un momento determinado que puede entrar a la clase live tuya, ya se saben las coreografías y entonces fue, claro, fue un proceso abrir la página web, prepararla, todas esas cosas hasta que bueno, finalmente, ya después de un año y pico de estar preparando eso, pensándolo bien, se hizo y Mari, no te puedo explicar el éxito tan grande que ha tenido. Las personas nos mandan los videos y nos dicen, no eres capaz de maniarte lo que te agradecemos, lo que has hecho. Me pongo a hacerlo hasta con mi hijo, hasta con mi niña me pongo a hacerlo, aparte que está, como decimos nosotros los cubanos, le estamos dando las cosas masticaditas porque yo les explico las coreografías, paso a paso, le pusimos un precio súper asequible para todo, o sea que tú entras a lo mejor a otras páginas web y la gente a lo mejor dice, sí, está muy bueno, pero no puedo por, tú sabes las situaciones económicas de todo el mundo, entonces dijimos, bueno, podemos poner un precio súper asequible para todo el mundo, pero lo que yo quiero es que todo el mundo disfrute de esas clases. Claro, claro. El único dolor que yo tengo, te lo digo así de corazón en la entrevista, el dolor más fuerte que yo tengo con esto que hice es que mis hermanos de Cuba no lo pueden hacer y me pasan mensajes, me escriben por Instagram y me dicen, Micho, no sabes cómo me duele no poder entrar a tus clases online. Eso es lo que más me duele porque tengo muchos seguidores en Cuba. Comparto contigo el sentimiento como venezolana, también me siento de alguna manera identificada en que esas cosas también pasan en mi país y que de alguna manera ellos sepan que tú estás con ellos y estás allí publicando igual tus videos y todo y que te duele el no poder compartirlo. Eso es muy bonito que aproveches de compartírmelo y sobre todo por eso mismo ahí es donde yo voy a tu pregunta porque como es ese sabor cubano, ese sabor de tu gente, esto cubatón, no sé qué es, quiero que me expliques porque no tengo ni idea. Pero mira, el cubatón... Con el plato de verga y eso de verga pero yo te digo pero bueno, ¿qué es esto? Esto es nuevo. El cubatón, es más, el cubatón es una fusión, a ver cómo te explico, es una fusión de todos los ritmos cubanos. Ok. Ok, tiene muchas raíces de reggaetón pero se fusiona con la salsa, se fusiona con el cha-cha-cha, se fusiona hasta con el contemporáneo. Mientras tú puedas marcar el tiempo, el tiempo es el pum, che-un, che-un, che-un. Tú estás marcando un tiempo y en ese mismo tiempo tú puedes bailar salsa. Tú eres el pum, che-un, che-un, dos, tres, cinco, seis, siete, y un, dos, entonces tú lo vas bailando y lo mismo bailas una rumba, bailas un perreo, le incluyes un cha-cha-cha, le pones un movimiento contemporáneo y eso lo va fusionando. Muy bueno porque eso quería darte, algo que a mí me gusta mucho compartir es el hecho de los beneficios que dan a través, más allá del baile, eso te da otros beneficios, entonces también corresponde como a la salud, ¿no? Sí, muy importante. Muy importante, la autoestima te la dispara. Sí, ¿verdad? Sí, sí, antiestrés, ok, te ayudan muchísimas cosas porque te mantienes en forma, es muy importante, tú me entiendes, la depresión, olvídala, olvídala, por esta parte, olvídala también, porque estás haciendo una actividad física que te mantiene alegre todo el día y eso te da positivismo. Y aparte de todo esto, yo también te quiero decir porque yo sé que no todo es color de rosa, no todo es bonito, más allá de lo que me dijiste del no poder compartir con tu gente ahorita esta plataforma, ¿qué procesos para ustedes han sido como los más difíciles con los que han tenido que enfrentarse desde que empezaron con esta carrera profesional? A mí verdaderamente pocas veces me toco estos temas porque fue un momento muy fuerte como mismo tú estás diciendo, retomamos, vamos hacia atrás de nuevo cuando yo perdí el trabajo, cuando yo perdí el trabajo que mi esposa estaba embarazada de la niña más chiquita y la más grande tenía tenía como cinco añitos a raíz de irme de ahí yo fui a una academia a una escuela a pedir trabajo me rentaron un salón me rentaron un saloncito cuando empezamos que que mi esposa dijo bueno vamos a hacer esto vamos a rentar un espacio lo primero que hicimos fue rentar un espacio y estábamos ahí en ese espacito pero mi esposa cuando abrimos la compañía oficial ya que abrimos la compañía me dice mira papi vamos a hacer una cosa vamos a empezar a pagar por cheque para los tals y hacer las cosas como son ya abrimos la compañía ya lo tenemos todo para poder después hacer los tals a finales del año como todas las personas normales en este país perfecto llegamos a ese lugar hablamos con la con la encargada del local y para darle cheque y y esa persona me dijo pero por qué tú me estás entregando un cheque y yo le dije no porque ya abrimos la compañía y queremos tú me entiendes hacer las cosas legalmente como son ya y ella me dijo ah ok perfecto pero necesito hablar contigo algo un poquitico más serio y yo le dije bueno qué pasó dime dice necesito en una semana me abandones el salón porque ya no puedes seguir aquí y yo le dije pero cómo que en una semana que abandones el salón imagínate mi esposa embarazada yo sin trabajo yo le dije pero no yo le dije pero no me puedes hacer esto dice sí necesito porque no pueden haber dos compañías en un mismo salón y como que siento ya que hay una pequeña competencia y yo digo pero competencia si yo solamente trabajo una hora al día y yo trabajo con personas mayores no entiendo dice bueno es lo que hay que hacer por favor te tienes esta semana para que recojas todas tus cosas todo y me abandones el salón se me quería caer el mundo encima y fue ahí cuando empezamos a movernos empezamos a movernos empezamos a movernos y encontramos como a un kilómetro de ese lugar una farmacia que la habían abandonado el salón pero estaban era una farmacia que para convertirla en una escuela de baile había que tumbarla completo y poner piso y poner esto tumbar pared no sé qué más y ahí fue donde vino el momento lo más fuerte de esta carrera que yo digo que si eso no nos detuvo actualmente créeme Mari que no me va a detener nada qué bonito escuchar esto porque a pesar de esas situaciones difíciles creo que es lo que nos hace más fuerte como tú dices si eso ya no me tumbó no me tumbé exactamente es lo que te digo si eso verdaderamente en ese momento no no pudo como decir ya el sueño usted llegó hasta aquí y y es como te digo ahorita gracias a usted porque ustedes las mujeres ustedes son tremendas vamos hacia adelante ustedes cuando por esa parte ustedes son mucho más valientes que nosotros muchísimo por mucho cuando ustedes dicen vamos para ahí es para allá porque uno tiene ese sentido que los siente y tú dices esto me huele que si viene exacto micho sabes que bueno me encanta por supuesto todo lo que me me has compartido acá y esto dentro de esta respuesta que me dijiste hay algo muy importante es que tú me dijiste que querías hacer las cosas bien que por eso estabas haciendo lo de tu cheque lo de tu taxe lo de registro de la de la de la compañía y ahorita esto es algo totalmente diferente al tema del baile pero te pregunto como latino hay muchos migrantes que vienen a Estados Unidos o van a otra parte del país este como sabemos muchos hacer cosas buenas otras no tanto y personalmente este tú como migrante también como latino cubano que pudieras aprovechar esta plataforma para decirle a esas personas de mensaje a nivel social a nivel de de que hacer socialmente mira yo le dije a esas personas que están llegando a nuestro que están llegando a este gran país que nos ha dado la oportunidad de crecer de lograr nuestro sueño que que si nosotros como migrantes porque nosotros llegamos igual que llegaron ellos con un sueño por delante entonces mi mayor consejo es que traten de cumplir sus sueños que salgan adelante que no se vayan por la parte más fácil ok que no traten que no traten de hacer en este gran país lo que hacían en sus países en sus países de origen tú me entiendes porque este país te da la posibilidad de lograr lo que tú desees tú me entiendes es independencia del esfuerzo de la constancia de la disciplina de cada quien me entiendes porque claro tú puedes emprender una cosa y te puedes caer pero tú no te puedes dar por vencido tú no puedes decir ya ya no voy a hacer más nada voy a dedicarme me voy por este camino que es más fácil no porque todos sabemos al final cuál es el final de ese camino así es hay mucho muchísimas gracias de verdad que sí este mensaje me encantó muy bonito muy inspiracional y eres una muestra de ello eres una muestra de que realmente un latino más que puede cumplir sus sueños con buen trabajo con sus esfuerzos y que ese camino fácil no es lo que te ha dado lo que tienes hoy en día te lo ha dado tu esfuerzo tu dedicación y por supuesto el apoyo familiar así mismo es muchas gracias Micho por haber compartido conmigo este espacio gracias a ti y bueno iré a buscar esas clases tuyas porque yo necesito que en este cuerpo entre esas son ahí te suscribes en las clases online son solamente 9.99 al mes buenísimo 9.99 al mes excelente gracias Micho un abrazo a tu esposa igualmente para ti mi vida hasta la próxima gracias por todo bendiciones wow que hermoso todas estas palabras que nos compartió Micho demostrándonos que los sueños si se cumplen si así lo deseas así que no olvides seguir conectados con nosotros si quieres ver más historias como esta darle like y suscribirte a nuestro canal de más latinos a a a a a a a a a